Mi nombre es Keli Joana Zapata, hago parte de Aprendizaje y Apoyo, quiero agradecer no solamente por las enseñanzas, sino también porque para nosotros, los emprendedores, recibir este tipo de ayudas y saber que contamos con organizaciones que visitan nuestro municipio es muy importante, es muy gratis y es muy sencillo.